Y bueno, ya estamos en la arena y vamos al mazo, ¿no? Y este, sería... Miren, yo no tengo la habilidad de recargar mentas, así que me voy a arriesgar por bomba menta, ¿no? Encubrimenta, flor lunar... Este, ¿qué más llevaría? Coño, va a ser premium, creo yo. Eh, aunque de hecho regalaron a la flor estrella, no recuerdo, así que lo voy a llevar. Hay que ver, ¿no? Este, ¿qué más podría llevar? No lo sé. No lo sé, la verdad. Pokra, puede ser Pokra o... Sí, de hecho voy a arriesgar por Pokra, siempre la llevo. ¿Qué se le va a hacer, no? Un matito ahí. Frustre ya está acá. Unas Pokras por acá, y de hecho me voy. De hecho me necesita cargar rápidamente. Vamos a cambiar la estatalia aquí. Dos filas de flor lunar, ¿no? Más solos. Mejor rendimiento. Y mira, mi límite creo que sería por aquí. No recuerdo el rango de área de daño de esta Pokra, pero bueno, ahí. Sí. Sí. Bueno, si puedo los panos, ¿no? Obviamente. Vamos a poner acá. Un matito. Un matito. Yo le recomendaría a hacerlo en la pata. Yo no puedo, porque no tengo la cantidad de sacar rápidamente las semillas de la planta. que se me caiga. Sí. Y eso es correcto, pero no es el santo sombrío. ¡Aquí! Vamos a ver si... Ahora voy a ver si... Quiero a ver si... Se va a ir bien la lancestura Me gusta mucho Vamos a ver si... Sigue... En el momento... No... No... Este es el momento... Este es el momento... Este es el momento... Uy... Te doy cuenta... No me doy cuenta... Ni eso te había hecho desliminar... Vale... Se acaba la... Se acaba la... A ver... Esta partida... ¿Cuántos puntos? Casi un millón... Vale... No recuerdo bien... Cuántos... Punto era el límite... El año pasado... La verdad... No sé si... No sé si era 2.5... O solo un millón... No recuerdo bien... Vale... No estaba malo... El puntaje... Vamos a mejorar un poquito el mazo... No... O sea... La lanzaquista... Es sombrío... Se... Se esconde... No... Eso no ayuda... Esta parte no había recortado nada... Vamos rápido... Vamos a cargar... O sea... Me da flojera editar hoy... Editar un poco de la vida... ¿No? Así que bueno... Otra vez una estrella... Mmm... Ahora me llevaré... La lanzadora oscura... Pocra debería llevármela... Debería llevármela... Debería llevármela... Pero... No sé... ¿Qué quitaría? Esto quizá... No lo sé... No lo sé... O sin Pocra... A ver... Hagamos esto... Y... Vamos a verlo... Le voy a traer... Si... En vez de las... Lamentas sombrías... Le voy a matar... Le voy a matar... Con la anterior... Con la anterior... Con la... Con la anterior... Con la... Con la... Con la... Y... Aquí... Y... Todo esto... Va a ser por estrella... ¿Ya? Así que bueno... Vamos... Ahí... Estoy... Un momento... Últimamente... Estamos... Nosotros... Un momento... Así que... Si人uchas... Por los zombie... La macina.... Ahí... Un momento... Un momento... wer... Un momento... Un momento... tenemos mucho un favor acá acá va muy bien nada más encárgatelo con gino acá vamos 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 de hecho mejoramos aquí vamos a hacer esto vamos vamos igualamos el puntaje ahí traje mejoramos un poquito unos 10.000 puntos pero hombre da mucho más si lo gastas en los nutrientes en la menta no así que en teoría sería un millón cada más en teoría no sé yo tengo que mejorar ya tengo que ganarme estabilidad una vez que me quedo que me quedo sancado yo quiero el video largo así que voy a hacer otro mazo voy a mostrarles la variante quizás que mencioné hace rato no coño no no hay mucha la diferencia no se pueden adelantar el video para ver si fue bien o no bueno dijimos que esto no salía que es esto fuera hostia que pasa no bien pocra a por ellos coño a ver el límite el límite sería aquí el límite sería aquí el límite sería aquí el límite se siente es sombrío bien vamos a para ello bien vamos a para ello que no ya no ya no no ya no ya no ya no eso es serio que no que no así es simple y así y así es perfecto voy a poner a tanto de forma y vamos a ver si como están violando y así es acabo una meta perfecta y así es y así es y así es y empeoró un poco el masivo creo empeoró vale derroticoño ya tienen maestría las plantas la gente vale bueno esta difícil este torneo esta difícil bueno los tendré que encargar con teclas y boni gamer que son los que hacen más puntos que yo y poyuto burkino no me estoy olvidando del mas bien y bueno hasta acá el video hay muchos puntos lo que muestro pero se puede hacer más de un millón si es que gastan los nutrientes yo les he estado diciendo menta creo que coño vale no se gasten los nutrientes en las mentas y ya tienen su millón más sobrado no lo gasten y no lo dan 6 centros yo lo gasto por ahí porque no tengo la habilidad esa que les digo bueno chao